Hola amigos, como veis, hoy estamos en el campo, hemos cambiado de escenario y estamos buscando una fruta, una fruta silvestre, que es la endrina, también llamada arañones. Estoy tapando el micro porque, bueno, como veis hace mucho viento y no sé cómo se grabará el sonido. Veis, aquí tenemos los arbustos con algunas endrinas, ahí las veis. Y estos arbustos son silvestres y, veis, suelen salir en pequeñas laderas entre los campos y todo esto de aquí, todo esto de aquí son endrinas. Lo que pasa es que estos tienen muy poco. Como veis, pues estamos en septiembre, a mitades de septiembre, y ya veis, la uva está ya. Y ya se parece, como podemos, que están unos días ya a 20 días, pero a lo que sumamos es a esta. Esta planta que es hermosa y está cargada de endrinas. Y lo que vamos a hacer con ellas, vamos a coger para hacer pacharal. Bueno amigos, como veis, ya estamos en casa, ya hemos venido al campo y los hemos lavado. Simplemente los hemos puesto en una franadera con agua y le hemos retirado, pues siempre sale alguna hoja, algo de polvo del campo, y aquí ya los tenemos listos para hacer pacharal. Y aparte de los arañones, bueno, tenemos envases, tenemos botellas de estas, pues de licores que se gastan y tal, que luego las aprovechamos. Y también tenemos un puño, un puño así pequeño, de casi a cada litro. Y aquí tenemos, pues casi lo más importante con los arañones, que es el anís. Esta ocasión hemos comprado estas garrafas que son de 3 litros, y igual las tenéis en otra cantidad, pues de 2 o incluso de 5. Y ya vamos a pasar a envasar, vamos a envasar una botella para que veáis pues como lo hacemos aquí en mi casa. Bueno, y ahora vamos a pasar a embotellar. Vamos a hacer una botella de un litro de muestra para que veáis las cantidades que nosotros, tradicionalmente, siempre en mi casa, de toda la vida se ha usado. Nos vamos a acompañar de un cartón, de un cartón de, un embudo de cartón, para poder echar las hendrinas. Tenemos ya las hendrinas, que como ya he dicho, simplemente las hemos pasado en agua, las hemos pasado en agua, y pues ya veis están limpias. Y la medida que tradicionalmente en casa siempre se ha usado, pues es esta, es un puño, lo que nos coge así en la mano, esta es la cantidad por litro. Empezamos ahora con cuidado, con paciencia, vamos dejando que caiga, vamos dejando que caiga en el embudo. Bueno, que ahí más o menos tendremos el puñado, vamos a echar unos pocos más. Ahí tenemos más o menos la cantidad. Y ahora vamos a añadir un puñado, veis, muy poco, de café. Como ya he dicho, es café tostado, pues de esto, bueno, nos han dado la cafetería, de dos, de dos clases. Lo incorporamos a la botella. Ya tenemos ahí las hendrinas con el café. Y ahora lo único que nos falta es añadir el anís. Ahí lo tenemos. Ahora lo tapamos, tenemos por aquí, tenemos por aquí el corcho, y esto ya lo tenemos listo para guardar. En casa siempre se ha hecho, se guarda así, tal cual, seis meses. A los seis meses, abriremos, sacaremos con un colador, a un colador le pondremos un trapo, un trapo limpio, y lo colaremos. Porque ahí se quedarán todos los restos de la piel, de las hendrinas, del café. Y ya lo tenemos limpio. Lo pasamos a otra botella, ya lo tenemos listo para consumir. Esta es la forma tradicional que nosotros toda la vida en casa hemos usado. Hay gente que le echa, bueno, otros ingredientes, bueno, eso ya cada maestrillo tiene su librillo. Pero este es el modo tradicional que yo siempre, toda la vida, he conocido en mi pueblo. Ahí tenéis las hendrinas. Ya veis, ya he cogido un poco de color. Si os dais cuenta, la botella no se ve blanca. He cogido un poco de color. Seguramente más del café que de las hendrinas. Y ahora, pues como os he dicho, seis meses, reposar seis meses en un sitio de la sombra, y a disfrutar de un pacharán casero.